Sí, sí, conozco el observatorio. Hola. En esta ocasión vinimos a ver la situación que pasó en ese brote. ¿Usted pudiera contarnos qué es lo que usted supo del asunto, desde qué momento lo supo, cuál ha sido su papel ahí, la presencia, y qué es lo que usted ha observado? ¿Cómo ve la situación esa? ¿Cuál es su visión del tema? Eh, desde, supimos desde el domingo en la mañana, este, pero no es hasta las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, que nosotros, yo y otro compañero, nos apersonamos al lugar. A esa hora, a esa hora que llegamos, este, ya había ocurrido reciente, tenía como unos, tal vez, media hora o tal vez menos, de que habían agredido a los compañeros, ya. A la hora que yo llegué, este, un compañero que estaba fuera del, del, del terreno, donde está la recuperación, me dijo que los habían agredido, de hecho todavía los heridos estaban adentro, y bueno, el señor que le cortaron la mano, eh, en esos, después de que unos cinco minutos salió, porque llegó una ambulancia, ya, eh, ya lo pude ver, con cómo lo cortaron y todo, cómo llevaba cortado, iba todo golpeado. Eh, a ese instante habían, como tres, cuatro patrullas, y ahí afuera de la calle había, tal vez, unos, pues ya unos ocho o diez, eh, no indígenas, hasta ahí afuera, haciendo nada, haciendo, ya, barra, los que estaban adentro, ¿verdad? Y ellos salieron ahí, y el herido salió, con presencia de ellos. Luego de eso, yo dije que iba a ingresar, y no me dejaron ingresar, dijeron que nadie podía ingresar, ni nada. Eh, luego estuvimos ahí, llegaron más no indígenas, llegó más policía, llegó el jefe, y dijo que él no podía, no tenía competencia para solucionar nada, nunca hizo nada, llamó al agua, para que viniera a certificar que eran indígenas, o sea, yo no sé ni qué era el propósito de él, ¿verdad? Eh, vino el agua junto con un mayor, dijeron que sí, este, efectivamente son indígenas, y los que están adentro, no son indígenas, que porque, de, voces del policía, de los que estaban ahí, dijeron que ellos estaban alegando que eran indígenas. Eh, entonces, ya certificaron, bueno, desde parte del agua y del mayor, que no eran indígenas, ni de ninguna parte, ¿verdad? Eh, ahí estuvimos todo, eh, todo el rato, allá afuera, pasaban los no indígenas para allá y para acá, llegó Saez Vival, la hermana, el cuñado, todos los de siempre, además de los García, William García, Isaac García. ¿A qué hora llegaron? Llegaron a las 12, porque ellos llegaron como media hora después, de hecho, cuando yo estaba afuera, que no me dejaban entrar, ellos estaban un puño, al puro, al puro entrada del portón de la casa, y yo estaba más acá, ya había agapado de unas patrillas que había ahí, y ahí estuvieron hasta luego, ¿verdad? Hasta por ahí de las 10.11. Eh, después de eso estuvieron ahí, y era más bien peligroso, porque un compañero de ellos salió, y más bien, lo corretearon un rato, apenas vieron que la policía no estaba, eh, tomando cuidado de nada de eso. Eh, entonces, dentro de voces, que me dijo un compañero, dijo que él escuchó que me estaban esperando a mí, porque como seguramente me han visto en toda parte, ya saben que soy quien soy yo, ¿verdad? y era uno de los que había que casar. Entonces yo no salí, eh, cuando salíamos, le pedíamos al policía que nos acompañara hasta cierto tramo para poder salir. Entonces yo estuve toda la noche, todos ellos estuvieron ahí, los de adentro, los que estuvieron ahí, siempre hablando como siempre, no sé, e incitando a la violencia, gritando y todo, y nosotros éramos muy poquitos, y una mujer, estaba más mal. yo salí de ahí el lunes a las seis de la mañana, ya a esas horas, todavía ellos siguen ahí, y ahí, como siempre, todo, todo, este, la, todo lo, lo que sucede, además es el mismo patrón, ellos pasan agrediendo, como les da ganas, y la policía nunca hace nada. Entonces yo le dije a los compañeros que estábamos adentro, que hay que tener mucho cuidado, no salir de ahí y acuerparse, porque de ahí hubo un momento, por ejemplo, que habían, como cinco policías, y había siete adentro, y afuera habían como quince, y todos son veintiérrez, y nosotros vamos siendo diez, y los policías, ni para qué, es más, los que estaban ahí me contaron, que en ese momento, que los, los, los policías había como tres, esto no valía nada, y los agredieron, entonces, que hay, uno ya calcula la situación, y no se va a arriesgar, tiene que estar atento, a ver por a dónde se escapa, ¿no? porque llegaron por detrás, al frente, por abajo, bueno, y por todo, es más, todavía peor, que más abajito, está, la otra finca, donde está otra, la misma usurpadora de ahí, tiene ahí más abajito, tengo una pregunta, me dicen que los policías, dentro de las investigaciones, pedían los documentos, ustedes como la ADE, certifican que efectivamente, la familia de, de Grey Delgado, es, es la poseedora, o sea, es la familia indígena, la que se le asignó esta finca, y no solo la ADE, sino que, la guada, y sus miembros, avalados por la ADE, en ese caso, también certificaron, que ella era, poseedora del terreno, entonces, no pedimos policía, bueno, que espera más, ya aquí está, la, 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 la derecha, ellos son, más allá de la ADE, tenían, los que verdaderamente conocen, de nuestra cultura, y pueden decir, quién es y quién no, y si tienen oposición, entonces, no entendimos, el policía se quedó, el jefe, de la, el regional, se quedó ahí, hasta como a las 10, después dijo, que estaba esperando respuestas, y como nunca le, nunca le dieron ninguna respuesta, y que él se iba a retirar, y que iba a dejar eso así, bien todo acomodado, y yo no sé, qué es lo que él llamó, bien acomodado. Ahora, o sea, la, qué pasa ahora, hoy ya es martes, y el, el conflicto sigue ahí, no se ha resuelto, eh, ustedes, ustedes como ADE, ¿qué esperan? Ya, supuestamente, en la presidencia, saben eso, y, y ya, todo el mundo allá sabe eso, y ellos, como siempre, por la iglesia, nunca han querido hacer nada, de hecho, nada, de hace un momento, no han obtenido otra información, de que se iba a personar al lugar, ni nada, entonces, de ahí, como siempre, no, tenemos que buscar otras formas, para, generar presión, porque, de ahí, por ellos, nunca, se han dado a, a solucionar, y, esa, es el problema, así, como voluntariamente, y entonces, de ahí, nosotros, estamos buscando, todos los medios posibles, y, por otras formas, de ver como, presionamos al gobierno, a ver que se solucione, porque, ya, la situación es grave, ya, casi que hay paredes, paredes por medio, en cualquier momento, ya, puede pasar cualquier cosa, entonces, de ahí, en eso estamos, yo, me dice, yo, me dicen, ya, yo estoy pensando, ahorita, por ejemplo, que ya voy a Smart, pero, que, no nos han llamado, no nos han dicho nada, nada de nada, ya, ya, vino hasta la defensoría, nos, nos consultó, y, yo le dije a ellos, fíjate, ustedes pueden ver aquí, como está la situación, ya, no es que, ellos no saben ni nada, porque, sí saben, ya, está bien, muchas gracias, Lendo, Lendo,